La verdad que sí, muy contenta siempre porque nuestras actividades son siempre pensadas para los niños y ellos responden siempre y además porque esta semana especialmente fue como muy cargada de actividades también pero sí, con el tema de la música muy feliz de lo que estuvimos trabajando recién Natalia, hace menos, vamos a decir, menos de una semana si bien ya se había comenzado a gestar este trabajo conjunto entre municipalidad, sociedad italiana, no se esperaba que hoy se pueda vivir una cosa tan grande con lo que fue jueves por la noche el gran concierto de la Orquesta Infantos Juegos La ciudad cargada de música, mucha música, mucho arte, tenemos a estas grandes personas, hermosas personas que han llegado a nuestra ciudad y realmente queremos aprovecharlas al máximo y la predisposición es absoluta, entonces llegar a nuestros niños más pequeños a este lugar que contienen niños de 45 días a 3 años y que muchas veces no tienen la oportunidad de que el arte llegue a ellos, entonces bueno, eso era realmente, que puedan vivir un momento tan lindo con la música junto a Emilcer, lo disfrutamos todos A ver, para que la gente entienda, ¿cómo se hace para que los niños, algunos de ellos que no sabían tocar en 3 o 4 días ya puedan brindar un concierto como el de anoche en el Centro Cultural Cervantes? En realidad lo que es, es un trabajo metodológico que nosotros hacemos, hace muchos años trabajamos con el sistema de orquestas y no es magia, es saber, es metodología que aplicamos pero la verdad que los nenes han respondido muy bien porque uno puede tener un montón de expectativas y si los chicos no se ponen las pilas, las familias, así que bueno, es un poco de todo pero tenemos la, hay fórmulas estratégicas musicales para poder abordar y ya se ve que funciona ¿Cómo los ha recibido la ciudad del Trébol? Y que Santa Fe siempre es un lugar hermoso para venir y visitar, así que esta ciudad es maravillosa la verdad que el cariño, el carisma de las personas, la empatía es fantástico Nati, para que la gente quede tranquila también, esto no es que inició, se presentó el concierto y finalizó todo lo contrario, queda un arduo trabajo por delante Sí, inicia con la presentación en público de esta gran orquesta que tuvimos anoche que es fantástica, que ya lo he demostrado y hoy de hecho tenemos una reunión vamos a tener dos días más junto a Emilce y el equipo para coordinar absolutamente todo ellos van a seguir en contacto con los profes que quedan en nuestra ciudad los días ya para decirlo claramente, concretamente sí sabemos que a partir del sábado 16 continuamos con las clases, va a ser el día sábado por la mañana a partir de las 9 horas hasta las 11.30 horas, eso está definido un poco en base a que los niños tienen deportes tienen muchas actividades durante la semana y nos faltan definir algunas otras cosas entre ellos la difusión que le vamos a dar porque queremos que llegue a todos los niños sabemos en esta semana muchos niños y papás nos escribían que querían sumarse pero esto comenzó el domingo, fue mucha dedicación, mucho tiempo y bueno, ya estábamos muy sobre el momento del concierto pero desde el sábado 16 todos aquellos que quedaron ahí con muchas ganas se van a poder sumar porque esto continúa, recién empieza